En cuanto a dislipemia y enfermedad cardiovascular, lo que tenemos que tener en cuenta es que reducir el LDL reduce el riesgo cardiovascular. Y así lo vemos en los múltiples estudios que se han publicado hasta la fecha y sobre todo en prevención secundaria. Aquellos pacientes que tienen menos LDL porque se lo hemos reducido por las distintas herramientas que disponemos, baja su riesgo. Y esto es algo que todas las guías se hacen eco y no tenemos que tener ninguna duda. Y así lo dicen las guías de práctica clínica publicadas en el 2019 por la Sociedad Europea de Cardiología. Creemos que los pacientes de muy alto riesgo o de alto riesgo tienen que tener el LDL por debajo de unas cifras que consideramos cifras para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Así, por ejemplo, aquellos pacientes de alto riesgo tienen que tener una reducción del LDL por debajo de 70 miligramos decilitro y aquellos de muy alto riesgo por debajo de 55. En definitiva, al menos tienen que reducir el colesterol más allá del 50% y siempre conseguir estas cifras por debajo de que hemos comentado. Y para ello, ¿de qué disponemos? Fundamentalmente vamos a disponer de estatinas a dosis altas de alta potencia. Y esto también lo dicen las guías. Los pacientes con dislipemia y enfermedad cardiovascular, primero vamos a valorar el riesgo, que ya lo tenemos valorado, que son pacientes de muy alto riesgo, porque ya han presentado un evento cardiovascular. Junto con las modificaciones del estilo de vida, vamos a añadir la estatina a dosis más altas toleradas y dosis y estatinas de alta potencia. Si no se alcanza el objetivo, tendremos que añadir ecetimibe. Y si se alcanza, pues ya es suficiente con esas dosis altas de estatinas de alta potencia. Si no se alcanza el objetivo con ecetimibe, habría que añadir los inhibidores del PCSK9, que son unos fármacos, que también han demostrado una reducción de los eventos cardiovasculares. En las guías de práctica clínica fueron además publicadas unos estudios, unas recomendaciones en la revista española de cardiología, que dependiendo de dónde partía el LDL del paciente que tenía una enfermedad cardiovascular, en este caso un escenario de pacientes crónicos con síndrome coronario crónico, sabíamos qué fármacos administrarles para intentar llegar al objetivo. Por tanto, si teníamos un paciente con un LDL por encima de 70, por ejemplo, por encima de 140, etcétera, con una enfermedad cardiovascular y su objetivo era llegar a menos de 55, no vamos a esperar a solamente estatinas, porque sabemos que las estatinas tienen una limitación que bajan hasta un 60%, sino que añadiremos de entrada una combinación de estatina de cetimib. Y si no conseguimos llegar a las cifras objetivos, pues añadiríamos otros fármacos como por ejemplo los IPC-SK9. Es decir, que las guías, estas guías, poco recomiendan, estas recomendaciones dicen cuán, qué fármacos serían los interesantes de comenzar en un paciente con un síndrome coronario crónico. Y por último, hablar de los PCSK9. Sabemos que hay una serie de condiciones de financiación y en España las condiciones de financiación de los PCSK9 son pacientes con hipercolestademia familiar y un LDL por encima de 100, a pesar de llevar estatinas a dosis máximas toleradas. También aquellos pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, una enfermedad cerebrovascular isquémica o una enfermedad arterial periférica, no controlados, definido con un LDL por encima de 100, con la dosis máxima tolerada de estatinas. Y por último, el tercer supuesto en el cual están financiados estos fármacos, cualquiera de los pacientes anteriores, que sean intolerantes a las estatinas o que las estatinas estén contraindicadas y su LDL sigue estando por encima de 100. Tenemos una cifra que es por encima de 100, hipercolestademia familiar, intolerancia a la estatina o enfermedad cardiovascular establecida. Con esos supuestos podemos prescribir a estos pacientes los PCSK9. En el tema de la intolerancia a la estatina hay que saber qué es la intolerancia a la estatina. La intolerancia es al menos no tolerar dos estatinas diferentes, una de ellas a la dosis más baja recomendada de inicio y la otra a cualquier dosis. Que el paciente además no tolere porque tiene efectos adversos intolerables o anormalidades de laboratorio significativas. Que estas alteraciones, tanto esos efectos adversos como las anormalidades, se mejoren tras la reducción de la dosis o la retirada del fármaco y que esos síntomas o esas alteraciones del laboratorio no sean atribuibles a otras causas. Y con eso tenemos el concepto de intolerancia a las estatinas. Entonces, en principio, cuando remitir un paciente con dislipemia y enfermedad cardiovascular para uso de los IPCSK9, alirocumab o evolucumab, aquel paciente que en vuestra consulta está en tratamiento con estatinas altas dosis, prosubastatina 20-40, atorva 40-80, preferiblemente asociado a acetimibbe, aunque no es una condición indispensable, que tengan un 100% de cumplimiento en el abucasis, es decir, ahora le han recogido todos los medicamentos al menos durante seis meses y un LDL por encima de 100. Y aquellos pacientes que estén tratados con o sin estatinas o con estatinas a dosis bajas por intolerancia, a veces la mayor parte de ellas van a estar asociados a acetimibbe y con un LDL por encima de 100. Esos serían los dos grupos de pacientes que nos podrían, se podrían remitir al cardiólogo o a las unidades de lípidos para el inicio del IPCSK9. ¡Gracias!